Sí, desde el 2023 que trabajamos junto con Jessica, usamos en el estudio los cables de Tethering y el flujo de trabajo va muy bien. La verdad antes no había tenido la oportunidad de trabajar con este sistema de cables, pero excelente, me gusta mucho. Gracias por ver el video.